El que no conoce de historia dentro de la comunicación social periodística que lea a esos empíricos periodistas, a comunicadores que utilizan estos medios como negocio, no como medio para comunicar verdaderamente y estar del lado de las personas más vulnerables. Orlando Martínez se inmortalizó en nuestro país periodista, intelectual porque hacía un periodismo diferente, denunciaba lo malo, enfrentaba los casos de corrupción y este tipo de periodismo lo llevó a que fuera asesinado. Hoy nosotros estamos reviviendo ese periodismo responsable, valiente, apegado a las mejores causas y costumbres, de la mano con la verdad, de la mano de ese pueblo que no tiene voz, de ese pueblo maltratado, de ese pueblo vulnerable. Y si eso va a conllevar entonces a que se repita la historia de Orlando Martínez en un tiempo donde se supone que la democracia empera y tiempos superado pues entonces se repetirá con mi persona. Nosotros seguiremos haciendo mientras las autoridades así lo quieran y los antisociales nosotros seguiremos haciendo un periodismo como el de Orlando Martínez y a espera de que como hay mucha complicidad entonces sean los delincuentes o las autoridades corruptas atenten con nuestra vida. Por eso los hago responsable de lo que a nosotros nos pase. Los hago responsable y no nos vamos a callar. Seguimos vivos. Hasta que ustedes quieran.